¿Qué es el latinismo? Latinismos es una actividad que se puede utilizar en cultura clásica o bien en la asignatura de latín. Se compone de todos los elementos que se pueden ver en el menú de la izquierda, correspondiendo los primeros a la parte teórica, a la explicación de los latinismos, de sus orígenes, etc. Y los últimos a una serie de ejercicios. Estamos en el primer apartado, locuciones latinas incorporadas a la lengua hablada, en el cual simplemente nos explica que hay expresiones latinas que han pasado a formar parte de nuestra lengua. El segundo apartado, cómo son esos préstamos, en el que nos clasifica los préstamos que tenemos del latín, mientras una imagen va rotando con diferentes expresiones latinas. El tercero es cómo se han incorporado a nuestra lengua, y nos explica el proceso por el cual estas expresiones han pasado a ser usadas en nuestro habla cotidiana. El cuarto, cuándo los usamos, y en este sentido nos explica los más habituales, y los que se utilizan en otros lenguajes como el culto, el de la política, las abreviaturas o el lenguaje religioso. El resto de elementos son actividades. El primero es el de reconocimiento de expresiones latinas. Se trata de unir expresiones con estas palabras. No habría más que pinchar sobre las palabras. Pinchamos en Curriculum, y a continuación pinchamos en Vitae. Y se borra. Así sucesivamente, motu propio, isofacto, in extremis, etc. hasta que se terminen todas. La siguiente actividad es descubre expresiones latinas de uso frecuente. En este caso, tenemos que completar las letras para trasladar esta frase a su expresión latina. Con las manos en la masa, sería infraganti. Y vamos escribiendo las letras por orden. Primero la I, nos ponemos en el número 1, escribimos la I, luego la N, la F, la R, la G y la T. No tendríamos que volver a escribir la I, puesto que ya nos la escribió al hacer la primera. Para ir a otra palabra, pinchamos en Otra, y nos pone motivo de guerra. Tendríamos que ponernos en la primera y escribir la expresión, que sería Casus Belli. Siempre tenemos que empezar por la primera y tenemos que escribir las letras por orden. De forma que si escribiésemos directamente la A, nos anotaría un fallo, ya que tendríamos que empezar por la C. Nos va indicando cuántas letras nos faltan y los fallos que hemos cometido. La siguiente actividad es Descubre palabras que son latín. Y aquí tenemos que escribir la palabra que corresponda con esta expresión. Tenemos que hacerlo igual que antes. Ponernos en la primera e ir escribiendo la primera letra. En este caso la expresión es Déficit. Como I va a haber dos, el momento que escribamos esta, nos va a poner la siguiente también. Y hasta Completar. Para ver otra, pinchamos en Otra. En el anterior caso era el saldo desfavorable y en este caso el saldo favorable de un negocio. Superávit. El siguiente apartado son ejercicio de uso de expresiones latinas. Y lo que tenemos que hacer es completar este recuadro escogiendo la opción más correcta. Siempre utilizando expresiones latinas. Le dijo que no podía esperar más, que lo quería isofacto. Una vez hecho podríamos comprobar y nos da el resultado. En este caso que nos faltan cuatro. Gracias por ver el video.